El Procurador General de la República, Jean-Alain Rodríguez, defendió el trabajo que realiza el Ministerio Público al ser cuestionado sobre la supuesta falta de pruebas con que se elaboró el expediente acusatorio en contra del dirigente del transporte Arsenio Quevedo y Erickson de los Santos Solís, quienes fueron dejados en libertad por el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional. Está pasando que estamos haciendo el trabajo con resultados positivos y puntuales como nunca se había visto en la justicia dominicana. Todo lo que está viendo ustedes, cómo se resuelven los casos, en todo lo que respecta a la Procuraduría General de la República, nunca se había visto y esto es solo el comienzo. Día a día seguiremos con más empeño y trabajando mejor. El Procurador también se refirió al tema de la violencia de género. Sostuvo que está en manos de la ciudadanía la disminución de este tipo de violencia y no en las autoridades. Cuando se trata de este tipo de casos, es en los hogares, es en las calles, o sea, no son necesariamente las autoridades las que las cometen. Las autoridades tienen que cumplir su rol, pero el ciudadano tiene que comportarse a la altura de la ley y a la altura de la República Dominicana, que es un país de gente buena. El máximo representante del Ministerio Público habló sobre estos temas al encabezar la firma de un papelógrafo en el que se comprometió a trabajar en contra de la violencia de género en una actividad organizada por la Fundación Vida Sin Violencia. Jonathan González, EN Televisión.